Voy a contar una cosita de la niña más bonita Con dos ojos como lunas, verdes como una aceituna La nariz muy redondita, rodeada de pequitas Piel clara como la nieve y labios finos, rosa, leve Si la ves alguna vez, nunca la podrás olvidar Con esa risa contagiosa, te hace reír con cualquier cosa Hasta los pájaros al verla, todos se ponen a cantar Es una niña talentosa, la bailarina más preciosa Mi Julietita, con sus ritos de marrón coco El tiempo con ella sabe a poco, vive a kilómetros de...